Ahí están dos mil para ir al Guecha, a ver, si gana el Petro es ahí para el Guecha, el Nenuco está defendiendo el título, una, dos, tres Hombre Petro Se destrozó esta vez Sí, güey, ni pedo Con él, con él, con él No, no, la puesta es el Nenuco, ni modo, mi hijo, ariza, verga Ni pedo Dice el Petro que era el lugar, cambio de lugar y de cinco bolas a la ciudad que se vaya al Guecha con la Nicole A ver, está todo nervioso el Petro, está todo nervioso, está todo cagado Con la otra, fíjate No, 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 te están dando la revancha con la derecha, te están dando la revancha con la derecha Con la izquierda, a fierro, pues Una, dos, tres Ingato, el Guecha, valió verga No, tú, Luciana, güey, ve Vale, 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 vale No, mots Mua, ven No, ni succeder No, niucce No, niucce Si, niucce Engineers gonna